Con esa friandad dice que me amas Y más amas lo que hice a ti te duele Porque el amor es un cor lleno de llamas Hay que dar surdeces hacia la nieve Ay, vente a cantar, lleve el aire Ay, vente a cantar, lleve el aire Ay, que prefiero la espina Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna Hay clavajitas en la cauna, hay clavajitas en la cauna ¡Gracias!